Hola chicos, hola chicos, nos encontramos con la señora Juanita, muchos saben quién es la historia de ella, la historia de la señora Juanita es una de las habitantes nacidas, ¿cierto? Nacida señora Juanita aquí en Farellón Sánchez, y es la única habitante más menos permanente, bueno, ya verán por el tema de la edad. Ahora los veo, ahora los veo, yo los conozco ahora. Realmente nos conoce hace bastante tiempo, porque tuvimos la suerte de conocerla hace bastante, como un año y medio atrás, así que habitualmente hemos venido, pero a veces no la hemos encontrado, y ahora la encontramos, aquí está, se las presento en vivo y en directo, ¿cierto? Salude a la cámara señora Juanita, salude a la cámara. Ya chicos, un placer, soy Moonroder, nos vemos con la señora Juanita. Chao, chao.